El más cabrito ofrece habitaciones en las franqueces del Valle en una casa rural con jardines amplios con árboles frutales y animales de granja. Se encuentra a 22 kilómetros de Barcelona y dispone de conexión wifi gratuita. Las habitaciones del más cabrito presentan una decoración rústica y cuentan con calefacción y aire acondicionado. Algunas tienen baño privado y terraza con vistas a las montañas. Se sirve un desayuno tradicional catalán todas las mañanas por un suplemento y hay un merendero con zona de barbacoa disponible por un suplemento. La casa rural cuenta con jardín compartido, salón y biblioteca. El más cabrito está rodeado por unos jardines privados y tranquilos de 4 hectáreas. Las estaciones de autobús y de tren están a 10 minutos a pie y enlazan en 30 minutos con Barcelona. El centro comercial Roca Village está a 10 minutos en coche. Se ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com